La Biblia 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 Y si tiene que ver con la vida, que tiene que ver con la vida. ¿Con la vida? ¡Ah, es verdad! Y en la ciudad de la ciudad, ¿sabes cuántos misiones ha venido ahora? ¿Misiones? ¿Claro? ¿Sabes cuántos misiones ha venido ahora? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¡Ella! ¡Ella! Parece que me amabas. ¿Qué te escuchas? ¡No te escuchas! ¡No te escuchas 20 años! ¡No te escuchas! ¿Qué quieres ver? ¿Te olvidas? ¡No te olvidas! ¡No te olvidas! ¡No te olvidas! ¡Nosie! ¡No te olvidas llegar! ¡No te olvidas! ¡Vale! ¡Esto es fin! ¡Hey! ¿Le dulce! Por allí me dijo que hados que quedarme. Bueno, ya hubo un criado de familia. No le has tocado a las familias. ¿Dónde está? ¿No es un poquillo? No se puede, es un místico. ¿No es místico? Los lobos tienen la fama con los fenestinos. ¿Qué es lo que me ha permitido? ¿Qué es lo que me ha permitido? ¡Vamos a ver! ¿Se escuchas? ¿De acuerdo? ¡Cantando a ti, Giannis! ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que me ha permitido? ¿Qué es lo que me ha permitido? ¿Tiene que darme un poco de pavimento? ¿Pavimento? ¿Por qué? ¿Cómo te dirías que lo que me ha permitido? ¿Qué es lo que me ha permitido? ¿Y le dijo? El pueblo dijo, esa es la ciencia. No lo dice, fue la mañana. Sí, porais. ¿La cinco veces se revisa la ciencia de una tarde, dos horas? ¿Vamos, gracias? ¿La señora? Estoy muy bien. ¿Te preocupes? ¿Estas mías? Gracias. ¿Esto es un marco de la vida? ¡Esto es un marco de la vida! ¿Me sabía? Me sabía. ¿Esto es un marco de nuestra vida, señor presidente? ¿Se le dice? ¡Como dirá, tú le dices, ¿me lo tomas? ¡Esto es un marco de la vida! ¡Esto es un marco de la vida! ¡¡Estoy! ¿Y tu expresas antes que tu compkasis a Dímytra? Hacienda, le compras, ¿CampThisas lo compras bien? ¿Pilda, al que te comprasis? Este es el Señor a los amados, a los amados ¿Eguien se puso a que habita dragada a Dímytra? Bueno, le compras, le compras, no dice el Pérez ¿Vale a los amados amados? No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¿Esto no se acuere? ¿Lo sabes? No. No, no. No sé. No sé. Come on, vamos a comer. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién te ha pasado? ¿Quién te la comer en la periódica? No, no, no. Yo he trabajado muchas veces. ¿Estás allí? ¿Estás allí? ¿Estás allí? ¿Estás allí? 20 años ¿Estás allí? No, no, no 18 años yo no escuché ni hablé en inglés 2 años solo una vez me 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 Mezlazía, mezlazía. Mezlazía. Íστερα pígase farmes. E, farmes. Farmes, right, farmes, epistatis. όλα αυτά τα χρόνια δεν μílσα με πατριώτες, καταλαβαίνεις. E, καταλαβαίνουμε. E, δúlepsa πολλές, δύσκολες δουλειές. Μετά έκανα κέρτισά λεφτά και τώρα ήρθα να ξεκουραστείς. Ξεκουραστώ. Ε, μου συγγενείσες εσύ στην Κύπρο. Δεν ξέρω αν έχω. Εν ήξερεις τους συγγενείς σου. Δεν τους έγραφες τόσα χρόνια. Ναι, παλιά έγραφα. Μετά ξέχασα να γράφω. Ήστερα ... Shamed. Αντρέπε μου να γράφω. Αντρέπε. Αντρέπε. Καλά διέμουν και τώρα αν δεν ξέρεις τους συγγενείς σου. Οι γονείς μου επεθάνασοι. Αδέρκια, ξαδέρκια, κοιούες, κιάες, ανυψούς, ανυψότανους. Ε, δεν ξέρεις καλά. Δεν ξέρεις, δεν ξέρεις. Όμως... ...γώ... ...προτιού φύγω... ...χαρτομένος. ...ήσα στον άτομο. Και ...πριν είκοσι χρόνια, τούτο. ...πριν είκοσι χρόνια. ¿Cieno me descartarás? No, no sé. ¿Qué te preguntaste? No quería preguntarme. No quería aprender con otros. No quería ver, no quería escuchar, no quería aprender solo. ¿Qué te preguntaste? ¿Qué te preguntaste? No, no quería verlo. ¡Cieno! ¿Y tu profesor qué te preguntaste? ¡Lo profesor que te preguntaste! ¡Cieno! 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 ¿Cómo te preguntaste? ¿Cieno! ¿Cieno? ¡Cieno! 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 Ahavi. A ver, aquí le sacané. ¿Cuándo costó eltingido? Exactly. ¿No fue lo que hiciste Pilotradur? No. Ya, si. Esto lo trajo meto. ¡Ahhh! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Hadi! ¡Astinillamas! 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 ¡Dimitras! ¡Dimitras! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!